Diputación de Barcelona El programa de emprendedores Vicespark fundamentalmente está centrado en la apuesta que tenemos desde Microsoft para apoyar a los emprendedores. Les damos muchísimas cosas, les damos acceso a nuestro software de forma totalmente gratuita, está valorado más o menos en unos 15.000 dólares, les damos un año de asesoría jurídica gratuita para que también puedan acceder, les damos máxima visibilidad, mucha formación, estamos haciendo ahora mismo todos los jueves formación para emprendedores. Entonces de todas estas cosas es las que les vamos informando en el programa de Vicespark. ¿Cuál es la importancia de las empresas de base tecnológica? ¿Cuál es la importancia de las empresas locales de servicios prestando a este servicio de difusión en este programa? Cataluña realmente es un embrión excepcional en cuanto a la capacidad de emprendedora, el espíritu de emprendedor y también hay muchísima cultura. En esa línea ha sido por lo que hemos llegado al acuerdo con la Diputación de Barcelona para que ellos sean Vicespark, Network Partner, que lo que permite a la Diputación, junto con la ayuda de los ayuntamientos, es a nominar directamente startups que estén dentro del programa, acompañarlas y luego también donde haya startups y emprendedores con alto potencial que nos lo hagan muy visibles a nosotros para poder colocarles en el máximo escaparate. Nosotros nos dediquemos a desenvolupar software a la mida para todo tipo de clientes. El programa de Vicespark nos facilita todo tipo de software, nos ha de pagar licenciamiento durante los tres primeros años. Esto te permite focalizar estos recursos económicos en otras áreas, como podría ser el marketing, para ayudar a tener más acceso y poder llegar más allá con las ventas del producto. Vicespark somos una empresa especialista en Business Intelligence compuesta por más de 50 profesionales que ponemos todo nuestro empeño y entusiasmo día a día para ayudar a las empresas a impulsar su negocio. Es decir, transformamos los datos en información. El programa Vicespark nos apoyó desde el principio y nos dio la oportunidad de tener a disposición toda la ayuda por parte de Microsoft en la palma de nuestra mano. Tuvimos la posibilidad de disfrutar de todas las licencias de Microsoft de forma gratuita durante los tres primeros años, a la vez de permitirnos el estar en contacto con una red de empresas del sector que Microsoft nos ponía a nuestra disposición, haciendo networking. Importante también la posibilidad de training, de marketing, de cómo expandir tu producto, ya sea tanto nacional como internacionalmente, pues nos ha puesto en el trampolín hacia el mundo. Los requisitos son muy sencillos. En primer lugar, tienen que ser empresas de base tecnológica. En segundo lugar, tienen que ser empresas privadas. Luego, tienen que tener menos de cinco años desde su constitución, pero también es importante que no tienen por qué estar constituidas como empresa y tienen que facturar menos de un millón de dólares. Así que son requisitos muy accesibles para la mayoría de los emprendedores. ¡Gracias!